Procedentes de Vallarta En un trailer color negro se fueron a la frontera Llevaba tres toneladas, iba oculta en la madera Para que no sospecharan, también iba en la burrera Pase al llegar a Nogales, Rosa lo estaba esperando Cargaba cuatro maletas, repletas de contrabando En un barrio de Nogales, esperaban sus contactos Maris era su contacto, que la mafia contrató Una mujer muy astuta, que venía de Nueva York Quería llevarse la droga, y a Romana Cribillo Marisa no imaginaba, que los habían denunciado En eso una voz gritó, bríndanse que están rodeados Se escucharon metralletas, llamar y sacribillaron Rosita estaba rodeada, y una granada sacó Aquí nos morimos todos, les gritaba con valor Y al aventar la granada, del trailer nada quedó Oh, 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 oh Gracias por ver el video